Me encuentro aquí, en esta zona aquí, que es donde pasamos los pollos pastoriles con los corrales móviles que construimos en un vídeo hace ya unos meses y hemos probado este invento durante el invierno, ¿vale? Que la verdad va increíble, como veis, aquí por ejemplo pasaron ya los pollos, ahí tenemos algún pollo más y van pasando por aquí y han ido abonando todo esto, como veis ya no se ve los excrementos, ¿veis? Estos son los excrementos de los pollos, pero ya está, ya no huelen, se han como medio compostado, medio diluido, ¿veis? No tienen forma de excremento y esto se ha pasado a la tierra y ahora va a salir este nuevo pasto, como veis ya está rebrotando por aquí, más fuerte y con más nutrientes, ¿vale? Entonces esto va a hacer que haya más hierba y que luego podamos poner más pollos. Esto se llama agricultura regenerativa, así un poquito por encima. Y lo que nos permite esto es, en un mismo espacio, producir más, porque estamos mejorando la estructura de la tierra, metiéndole más materia orgánica, haciendo que las plantas nazcan más fuertes. En este caso simplemente nos interesa que crezca césped y plantas que diríamos malas hierbas, ¿vale? Y nada, hacemos que la estructura del suelo mejore, que crezcan más hierbas en menos espacio y que podamos producir más pollos en menos espacio, en resumen, ¿vale? Entonces, claro, ahora tenemos todo este trozo de aquí, todo esto de aquí que podemos también meter, irlos moviendo. La idea de este concepto es mover a los animales a diario, súper importante, a diario cada dos días, para que no se coman demasiado el césped que hay en la zona, porque si no luego al césped le cuesta mucho rehacerse. Pero teniendo esto claro, es bastante sencillo, simplemente hay que buscar mucho movimiento y también algo que es una ventaja, que nos ahorramos parte del pienso de los animales, ya que los pollos dentro de la nave, por ejemplo, si estuvíamos dentro, no picarían césped, no picarían insectos y estarían comiendo pienso todo el día y gastaríamos mucho más en pienso y nos salía más cara la producción. Aparte, la carne del pollo es mucho mejor y de muy buena mejor calidad si los tenemos en pastoreo. Primero de todo, porque les da el sol, esto es increíble, les aporta unas... Lo primero de todo, porque les da el sol y esto les aporta mejora del sistema inmune, vitamina D y un montón de beneficios. Y lo segundo, es porque pueden comer tanto insectos como césped y esto les aporta unos nutrientes deliciosos para la carne del pollo y para la mejora de la salud del animal. Así que son todo ventajas, es una maravilla. Os recomiendo que lo apliquéis y es realmente bastante sencillo, es hacer una estructura como esta, y tenemos un vídeo explicando cómo lo hicimos, o comprar alguna estructura también que venden, ¿vale? Gallineros móviles, cosas así parecidas, y también nos servirá. Mirad, aquí tenemos los ajos, que ya estoy empezando a ver que empiezan a crecer hierbas, porque obviamente, como veis, el acolchado es una maravilla. O sea, de todo el acolchado se están creciendo, o sea, nada, súper pocas hierbas, ¿veis? Aquí unas pocas, por allí algunas, pero vienen más de fuera que del propio acolchado. Esto va increíble para, primero, el frío, que no cale tan abajo y no congele tanto la tierra y no paralice tanto el crecimiento de las plantas, y aparte del frío, porque, hostia, qué guapo está esto. Mirad, ¿veis? El ajo, este es elefante. Y aparte, para que el frío no paralice tanto el crecimiento de las plantas, porque se mantiene más la humedad de abajo, porque al estar cubierto el suelo hay más vida debajo, y la verdad que es una maravilla. Y aquí no tenemos cobertura, o sea, cobertura, cobertura por encima de las cebollas. Primero de todo, porque esta tierra es un invierno muy húmedo, ha ido lloviendo y tal, y está muy húmeda. Y lo segundo, porque las cebollas no les gusta tanta humedad, y hay demasiada como para encima que haya más. Entonces, aquí la tarea va a ser ir quitando las hierbas a medida que vayan creciendo, que es lo que voy a hacer un poco ahora en un rato. Y básicamente eso, cuando haya más calor y tal, es posible que le pongamos un acolchado cuando haya más secano, pero de momento no es necesario, ¿vale? Entonces, os quiero enseñar también un poco el estado de la tierra del huerto. Mirad, os voy a enseñar lo que tenemos aquí debajo, que hay mucha vida. Estamos en invierno, ¿vale? Y aún así, hay una vida espectacular, ¿vale? Vamos a rascar un poquito. Primero de todo, ¿veis el color que tiene la tierra? Esta tierra es bastante argilosa, pero la estamos empezando a trabajar, como veis, con materia orgánica, ¿vale? Ya le hemos empezado a poner materia orgánica, en este caso de conejo, y la verdad que está mejorando, me está mejorando mucho. Vamos a mirar, aquí no hay tanta vida porque está esto descubierto y con las heladas se va más para abajo las lombrices y todo esto. Vamos a mirarlo aquí, que está la cobertura vegetal, para que podáis comprobar cómo hay lombrices y hay mucha vida, justo nada aquí debajo, ¿vale? Mirad. ¿Veis? Aquí hay una lombriz. Epa, se va. Mirad, aquí hay una lombriz. Que él me la carga un poco. Mirad, aquí hay otra. ¿Veis? Todo esto en este pequeño trozo. Porque al estar recubierto con el serrín, la tierra no se congela tanto y conserva mejor la vida y la biodiversidad de abajo. Esto va a hacer que nuestros cultivos estén más sanos porque las lombrices van manteniendo la tierra aireada y, como sabéis, crean humus de lombriz, que es un abono extraordinario para nuestro huerto. Y, como veis, aquí estos campos están pendientes de trabajarlos. Aquí tenemos este campo ya está abonado con estos excrementos de conejo ya un poco compostado, ¿vale? Mirad, aquí hay vida también. Mirad, ahí hay un bicho. Bueno, como veis, no se ven ni las bolitas de los conejos. Ya está esto bastante compostado. Y esto es un abono increíble para el huerto, ¿vale? Entonces, esto en cuanto esté más seca la tierra, porque ahora está muy húmeda, y cuando la tierra está húmeda no conviene labrarla. Es súper importante esto. Cuando la tierra del huerto está húmeda, no tocarla. Tocarla cuando esté más seca, ¿vale? Y también es súper importante que miréis los días, según la luna, que la tierra se puede labrar y se puede plantar. Esto es súper importante. Esto es un consejo que no he escuchado prácticamente a nadie. Y es de los más potentes para tener éxito en el huerto y labrando la tierra y con tus cultivos y todo. Y es aplicar la regla del 20-80. ¿Qué quiere decir esto? Hacer el 20% de cosas que te van a dar el 80% de resultados. Ese 20% de cosas es, por ejemplo, poner materia orgánica en el suelo. Plantar en la época que necesita la planta para que prospere. Pero también este 20% entra la luna. La luna es súper importante a la hora de cultivar. La luna es una guía de si hay que plantar, si no hay que plantar, si hay que labrar, si no hay que labrar. Incluso también para hacer algunas tareas con los animales, ¿vale? Y este consejo es súper valioso. Yo antes no seguía los cultivos según la luna y muchos cultivos me iban muy mal. Y el año pasado empecé a aplicarlo, el hacerle caso a un lunario. Un lunario es un libro el cual te explica cómo plantar según la luna. Os voy a enlazar aquí abajo para que lo podáis comprar en Amazon. Es muy barato y os va a valer la pena 100%. Yo me estuve leyendo este libro el año pasado y hay un calendario que te dice cada día lo que puedes plantar, lo que no. Si tienes que labrar, si tienes que abonar, incluso si tienes que cosechar para que se conserven mejor las plantas. Pensar que la luna tiene una influencia directa en la vida en la Tierra. Pensar que la luna es tan poderosa que mueve hasta mareas. Entonces, con esto lo digo todo. La gente que diga, no, esto es una tontería. No, no es una tontería. Si tiene el poder de mover mareas, tiene el poder de influenciar los cultivos, de influenciar en el estado de ánimo, de influenciar en un montón de cosas que a lo mejor no le damos ni siquiera importancia. Por lo tanto, es súper importante basarnos en la luna para trabajarnos tu huerto. De hecho, el año pasado había momentos en los que no le hacía caso al lunario y en esos momentos esos cultivos en concreto que planté fuera de época lunario cuando no me lo recomendaba el libro no salieron tan bien o incluso tuvieron plagas o fue un cultivo bastante fracasado. Así que este año voy a seguir la rajatabla y vamos, va a ser para mí la Biblia en el huerto para cultivar, para cosechar, para labrar y para todo. Que como sabéis, no estamos labrando el huerto pero lo que vamos a hacer es pasarle el, no sé cómo se llama el aparato ahora mismo que tiene como cuatro pinchos que te subes encima. Eso va bien para airear un poco la tierra, ¿vale? Pero no vamos a llegar a labrar. Labrar sería más profundo todavía. Así que eso sería súper importante para que empecéis un huerto aplicando un poco la agricultura regenerativa y más bien agricultura holística que holística es la agricultura que tiene que ver, digamos, la mayor parte de variables que influyen en nuestro huerto. Por ejemplo, imaginaros que hay una plaga, ¿vale? En nuestro huerto. Pues puedes pensar que ha sido mala suerte que haya esa plaga pero imagínate que tienes un vecino que plantando la misma planta no tiene una plaga. Entonces aquí hay que analizar ciertas variables como por ejemplo, ¿cuándo has plantado eso? Segundo, ¿qué tan abonada o no está la tierra y qué tan sana está la vida que hay en la tierra, ¿vale? Si tienes vida en la tierra, si no tienes vida y tal. Si tienes depredadores naturales de esa plaga, por ejemplo, si hay mariquitas, si hay insectos que se coman a esa, imagínate son pulgones, pues hay mariquitas, hay otros insectos y tal. ¿Con qué has abonado la planta que pueda haber propiciado que esa plaga salga adelante y se vea beneficiado? Bueno, hay que tener un montón de cosas en cuenta. El sol y la humedad que hay en ese sitio, muchas cosas en cuenta. Entonces esto se llamaría holístico, ver más allá del problema y ver todas las variables que pueden influir en que haya esa plaga, ¿vale? Entonces cuando tienes esto en cuenta, súper interesante porque a problemas que antes a lo mejor dirías, vale, hay pulgón, fumigo, hay este hongo, fumigo, pasa esto, fumigo, tal, ahora lo entiendes y dices, ah, vale, si tengo pulgón es señal de que a lo mejor la planta está débil y le falta que aporte algo de forma natural a las raíces para que la planta se ponga fuerte y ya sea capaz ella sola de combatir el pulgón, ¿vale? Por ejemplo, entonces esta visión me parece súper interesante porque al final es un poco imitar lo que hace la naturaleza en nuestro pequeño huerto para autoconsumo y esto es brutal. Así que vamos a seguir un poco explicando cositas que creo que está quedando un vídeo muy chulo. Más cositas sobre el huerto más tipo regenerativo, ¿no? Algo que este año voy a hacer también, que creo que es interesante, es esto es una idea que tengo, no sé si la voy a ejecutar o no, ¿vale? Yo os la cuento por si os puede servir alguno. Yo quiero, o sea, mi mentalidad a la hora de hacer un huerto y a la hora de hacer cualquier cosa es producir el máximo de frutos posibles porque en este huerto solo lo vamos a tener unos 6-7 meses del año. El resto del año hace tanto frío que prácticamente no se puede cultivar o pasa esto. Que hay mucha humedad, que el sol no lleva a aporar, estas plantas de la humedad se han estropeado, ¿vale? Entonces está mal. En el invierno prácticamente aquí yo no cultivaría porque es complicado que las plantas prosperen de la forma óptima. Entonces tenemos 7 meses para producir y mentalidad es producir al máximo esos 7 meses y luego conservar para los meses que no produzca, tener alimento de cuando he producido. Entonces esto es un poco lo que yo tengo en mente. Entonces busco aprovechar al máximo cada cacho de tierra para que produzca el máximo posible, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es seguramente, paralelamente del huerto, en los pasos para yo pasar. Así que bueno, espero que os haya servido este vídeo. Al final, este huerto, estamos experimentando, probando cosas. Es un espacio donde nosotros pues aprendemos muchísimo cada temporada. Queremos probar diferentes tipos de cultivo, diferentes métodos de cultivo. Pero una cosa sí que tengo clara es que no quiero poner ningún pesticida, ¿vale? Cero pesticidas. Así que a partir de esta temporada no voy a poner ninguno. El año pasado solo fumigamos una o dos veces. Solo las tomateras creo que también. Pero sobre todas las calabacinas porque le salió mildiu, que es un hongo. Y este año ni siquiera voy a fumigar para eso, ¿vale? Era con algo prácticamente... O sea, era con un producto que no era dañino para la salud. Pero igualmente no quiero fumigar nada, ¿vale? Entonces ese es el objetivo. Aprender, mejorar. Aprender, mejorar, aprender, mejorar. Y probar cosas nuevas. Y no estancarnos en lo conocido, sino ir experimentando y probando. Y compartiendo con vosotros, ¿vale? Así que es un poco la misión de este huerto. También este año lo que quiero hacer es... Quiero hacer agricultura biointensiva. Que consiste en plantar muchas plantas en muy poco espacio. Para que no de dé a pie a crecer ni siquiera las plantas, las malas hierbas que se llaman. Las plantas que nos dicen cómo está la tierra, ¿vale? También quiero hacer eso y plantar normal para ver la comparativa. Y cómo cada cultivo evoluciona de una manera. Y si realmente es efectivo o no. A través de la prueba. Entonces quiero compartir todo esto con vosotros. Así que si os interesan todos estos temas, suscribíos a este canal y dadle a la campanita. Por cierto, tenemos zanahorias. A ver si hay alguna que esté más o menos bien. Bueno, chiquitita. Pero se puede comer. Voy a coger algunas. Porque hace un montón que no cosecho nada de zanahorias. Y mira que tengo bastantes por aquí. Así que... Vamos a ver cuáles son las más grandes. Y las hojas se las daremos a los conejos. Uy, esta es enorme. ¡Ay! ¡Hostia! Se me ha partido. Esta sí que tenía... Se me ha partido ahí abajo. La otra está ahí. Bueno, da igual. Voy a coger más. ¡Joder! Esta también está bien. ¡Hostia! Esto huele increíble. Huele, huele brutal. Vamos a ver qué hay por aquí. Mira, esta también está gorda. ¡Ay, hostia! Está fina, pero... O sea, es finita, pero... Pero larga. A ver si sacamos algo por aquí. Que valga la pena. Bueno... Uy, me caigo. Me caigo. Nada. Están... Hay algunas que están muy juntas. Ah, mira, aquí hay una gorda, gorda. Esta me interesa hoy. Hay unos pinchos más malos. Esto se te pone por todo el cuerpo luego. Y flipas, ¿eh? Vale. Aquí hay una... Aquí está. Guau, pero es... Es un tonelete esta... Esta zanahoria... Súper pequeñita. Guau, 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 guau. Bueno. En fin. Ya está. Unas pocas para una ensalada. Y ya está, que hace tiempo que no comía ninguna. Nada, vámonos a ver los conejos, que los grabaré para otro vídeo. Hasta ahora. Vemos. Besos. Besos.